En la segunda versión de la convocatoria, Popayán cree en los jóvenes se premiaron nueve iniciativas con un total de 91 beneficiarios, que contaron con el acompañamiento y asesoría en la formulación y postulación de proyectos por parte del equipo técnico de la Secretaría DAFE, afirmó Edwin Darío Liz. Estos proyectos culturales y sociales son testimonio de que Popayán tiene una gran diversidad cultural, por eso pedimos la difusión y participación activa en las diferentes convocatorias que se hacen desde la Secretaría. Pronto se abrirá la convocatoria de estímulos dirigida a todos los gestores de la ciudad. Muy emocionada, ilusionada porque estos espacios son los que necesitamos los jóvenes para apoyar la cultura de nuestro municipio. Bueno y también secretario, chévere apoyar la cultura de los jóvenes y lógicamente la alcaldía vinculada en este evento. Claro que sí, felicitar a todos estos jóvenes que van a ser partícipes de estos importantes estímulos que se vienen potenciando desde la administración municipal, como todos sabemos esta es una administración que está empoderada en todos los procesos de emprendimiento y qué rico que estén estos jóvenes hoy aquí recibiendo estos estímulos culturales tan importantes para poder potenciar toda su economía y toda su parte cultural. La parte artística siempre tiene poco apoyo y esta vez se ve algo. Sí, claro que sí, gracias a la alcaldía por esta convocatoria, de verdad que nosotros agradecemos mucho estas gestiones porque estimulan a que los jóvenes no olviden la tradición, la música, la cultura que es lo que nos impulsa. Entonces, muy agradecida por este espacio, de verdad. Hablemos un poco de tu grupo porque veo mucha música colombiana, algo de rock, tienen de todo. Hablemos de cómo se llama la agrupación, cuánto tiempo llevan unidos haciendo música. Nosotros somos Chontasol, aproximadamente estamos trabajando hace unos 6 años, nosotros fusionamos lo que es la música tradicional del Pacífico con géneros afroamericanos, por eso escuchas un poco de rock, un poco de todo porque está todo ahí. Qué bueno. Secretario, mensaje para todos los jóvenes. Bueno, decirle a nuestros jóvenes que nuestro alcalde, nuestra primera dama, son personas que piensan en ustedes, la mayoría de la población de este municipio es una población joven, estamos trabajando, seguiremos trabajando, también con el programa de 500 jóvenes emprendiendo, articulando con la Secretaría de Gobierno que es la encargada y la empoderada de este importante programa de estímulos para todos nuestros jóvenes de la ciudad de Popayán. Como no nos vamos a quedar en el evento, yo sí quiero que para los televidentes de nuestro canal regional le regales algo, un pedacito. Yo sé que vas a cantar ahora para esos televidentes que te están viendo en este instante. Un pedacito, una canción. Mamá Juliana está tronando y todo el cielo se encuentra gris. Se escuchan olas enfurecidas que en los manglares se ven morir.